del sur oriente hasta el occidente. Frank Perk, exalto consejero presidencial para la reintegración y exalto comisionado para la paz, fue designado por el presidente Juan Manuel Santos como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pues hemos conseguido a una persona de lujo, que acaba de aceptar el ministerio, es el doctor Frank Perk, el país lo conoce muy bien, el doctor Frank Perk viene del sector privado inicialmente, presidente más ni menos que de valores. Frank Perk es economista de la Universidad de los Andes y tiene posgrados en Administración y Derecho, además una maestría en Administración de Negocios en Canadá. Ha sido profesor universitario y ha diseñado programas académicos para la Universidad de los Andes, la Universidad Estatal de Vigna en Lituania, la Universidad Estatal de Moscú, entre otras. Su trabajo también se ha destacado por temas sociales y comunitarios. En sus manos ahora quedará una de las carteras más importantes dentro de la transversalidad de gobierno. Es un tema muy importante, el gobierno le da una gran importancia al tema del medio ambiente. Es un tema además que tiene muchos enlaces con otros ministerios y tiene además una gran actividad internacional. El ministro asumirá la cartera una vez se divida oficialmente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Muchas gracias, presidente. Para mí es un honor y una inmensa responsabilidad ser parte de este gobierno no en un tema tan trascendental como el medio ambiente y el desarrollo sostenible y una vez me posesione como ministro me pronunciaré en más detalles sobre el particular. La Alta Consejería Presidencial para la Gestión Ambiental y la Biodiversidad seguirá a cargo de Sandra Besú.